¿Qué es la tensión arterial? Siempre en el futuro, para el control del paciente, la tensión arterial debe ser tomada en el mismo brazo y en la misma posición. El manguito se coloca sobre el brazo por encima del pliegue del codo, dejándolo libre, porque es el lugar donde se va a colocar el estetoscopio para la toma de la tensión arterial auscultatoria. De esta manera, la campana del estetoscopio no hace contacto con el manguito. El manguito inflable debe ser un 80% del tamaño de la circunferencia del brazo. Por eso que, si el brazo tiene una circunferencia mayor, habrá que recurrir a tensiómetros con manguito más importantes, porque si no, los registros tensionales pueden ser falaces. El aparato de registro, en este caso un tensiómetro aneroide, debe estar a la altura del corazón, ya que si está por encima o por debajo, se modifican los registros tensionales. El registro de la tensión arterial comienza con el registro de la tensión arterial palpatoria, se infla el manguito neumático hasta hacer desaparecer el pulso radial y a continuación se lo desinfla lentamente hasta que el pulso radial aparece y eso se conoce como tensión arterial sistólica palpatoria. Al mismo tiempo, permite evaluar otras dos situaciones. En primer término, existe lo que se llama el pozo ascultatorio, que es, entre la tensión arterial sistólica y diastólica, una zona libre de sonido, cuya etiología se desconoce. Y si yo no tengo el registro previo de la tensión arterial sistólica palpatoria, puedo, al inflar el manguito, ascultar desde el interior de un pozo ascultatorio o por encima de él, y eso me va a dificultar terriblemente la distinción entre la tensión arterial sistólica y la diastólica. Y el otro fenómeno que permite la palpación de la tensión arterial sistólica en el pulso radial es lo que se conoce como maniobra de Osler. Cuando el manguito insuflado hace desaparecer el pulso, la arteria no debe palparse, porque el lleno arterial es el que produce la palpación y la representación táctil de la forma y el tamaño de la arteria. Al desaparecer la onda pulsátil, la arteria se colapsa. Si la arteria se sigue palpando perfectamente, habiendo desaparecido el pulso, estamos frente a lo que se conoce maniobra de Osler o fenómeno de Osler, y identifica una arteria muy endurecida que va a dar registros tensionales muy elevados, sobre todo de sistólica, que impiden que sean usados como referencia para el registro de la tensión arterial del paciente como enfermedad hipertensiva. Y en esos casos hay que ser muy cautos en el uso de la medicación y la única forma de conocer la tensión arterial del paciente es el registro de la presión arterial intraarterial. Teniendo como referencia la presión o tensión sistólica a través de la palpación de la arteria radial, se insufla el manguito 20 o 30 centímetros de mercurio por encima de esa tensión arterial sistólica y se pasa al registro de la tensión arterial ocultatoria, que suele estar la sistólica 10 o 15 milímetros de mercurio por encima de la sistólica palpatoria y cuando desaparecen los latidos, la tensión arterial es diastólica. Resumiendo, la aparición de los latidos ocultados, tensión arterial sistólica. Su desaparición, tensión arterial diastólica. Una maniobra complementaria es al final del registro de la tensión arterial, sin quitar el manguito y con el estetoscopio colocado sobre la arteria humeral, cambiar al paciente de la posición de decúbito a la posición de sentado y registrar inmediatamente la tensión arterial. El cambio de posición determina que la tensión arterial sistólica disminuye levemente 10 milímetros de mercurio y en los casos en donde el paciente se pone sintomático con mareos o palidez representativa de bajo volumen minuto o la tensión arterial sistólica desciende más de 20 milímetros de mercurio y se mantiene sostenidamente, se puede coincidir que existe hipotensión ortostática que identifica a los síndromes de bajo volumen minuto por depresión hidrosalina o la presencia de una neuropatía vegetativa como se observa habitualmente en los pacientes diabéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!